No, no soy un hombre como los demás. Afortunadamente, no soy un hombre involucrado, soy un idiota, como todos los idiotas a quienes tú has conocido. No soy un cualquiera, he estado invitado a casos de princesas que iban desbotados hasta los mundos. Seguirían encima en charretinas, sin las cuales no hubiesen estado de exclusión, tenía ideas geniales. ¿Pero supieron que se iba a escribir? De la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...fueza. ¿Te figuras que eres tu andilista que lo sepa? Yo también lo creí un genje súper loca. ... ...ponguele a la... ...pinchirle a... ...porque me sentiste... ...pero no eres más que un... ...caraquino. ¡Caraquina! ¡Caraquino! ¡Pendor! ¡No me lo insultes! ¡No puede batallar más del barco! ¡No! ¡No te da vergüenza! ¡No te disto! ¡No te disto! ¡No te disto! ¡Caraquina! ¡No te disto las pinturas! ¡Caraquino! ¡Pendor! ¡Pendor de los dos! ¡Pendor de los dos! ¡No Juan! ¡Que también me amo! ¡Ai! ¡Escuchas! ¿Pero supongo que me estáis tan... ...a... 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 ...pero... ...soy buena... ...a... ...qué tal! ¡Es verdad! ¡Pero te hablaré de ese�cato! ¡Ey! ¡Era! ...ahora no vas a estar acá! ¡No! ¡La cosa es tan quejada! ¡Y! ¡Eso se ve! ¡Dos crean cosas! ¡Ay! ¡Tres! ¡Cuáles! ¡Uno de cada lado! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Cierra esa ventana! ¡Para disparar! ¡Cierro! Además, se aleja el ruido. ¿Pero dónde será que se han manchado? ¡Deja que vea! ¿Pero qué ha pasado? ¡Me ve! ¡Cierra esa ventana! ¡Denuncio! ¡Los vamos a dar atención! ¡Seguardo! ¡Se ve! ¡Se está aquí espiando! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡Tomaremos decisiones más adelante! ¡Mañana! ¡Otra operación para los niños y las! ¡Así es! ¡Y así va a seguir esto! ¡Cuando es la tormenta! ¡La hueca de los hombres! ¡Cuando no es la guerra! ¡Cuando no es la guerra! ¡¿Cómo es la guerra?! ¡Ay! ¡Es fácil! ¡Y que tenemos al cabo del tiempo! ¡Demasiado sabemos lo que tenemos al cabo del tiempo! ¡Pero que has venido! ¡Todo que has venido! ¡Te has venido a venido! ¡Ya estás no bastante hermosa! ¡No vas a estar más hermosa de lo que eres! ¡Cuando estoy despeñada! ¿Qué le parece mucho? ¡No es tiempo de ser contenta! ¡Haces las cosas antes! ¡Me hagan tiempo! Para mi tiempo, el mellerco para dar bañálas hermosas. ¡Cuánto tiempo! ¡Ya se viste! ¡Que se ha cerrado, no es consigo! ¡No hay que darme una mesa, muchachas! ¿Cómo cuesta, muchachos? ¿Dónde está, muchachas? En la caja. ¡Seguro! ¡Qué granditísimo! ¡Ah, bien bastante! ¿Pero de qué se ha cerrado, muchachos? Así entonces, no, por eso no creo que sea responsable de la gente. El jugador de la gente. ¿Desconfieres? No creo. En todo caso, mira, soy un gran 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 para que no se quede estar con nosotros aquí. Es la pre-significación de la mala fuerza, ¿eh? Bueno, entonces, deja. ¡Ey! ¡Una cámara, te construyó tu aparato! ¡Una cámara, te construyó tu aparato! ¡Una cámara, te construyó tu aparato! ¿Qué tiene que hacer? No lo sé, una cascara. ¡Ay! ¡Es una bomba! ¡Una bomba! ¡Papá! 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 ¡Ya no tiene mecha! Lo veo. ¡Ya no está ya! Pero no está impruda, este imbécil busca un refugio. No podemos dejarla aquí, en el centro de la animación. ¡Ay, amor! Puede dentro de la casa que hubieras pesado, porque dentro de la casa no hay suficiente aire, no estache en el aire. Puede que hayas matado a alguien. El asesino. El asesino. El asesino. ¿Sabe que me haré todo eso? ¿Y si ha sido el asesino? ¿Dónde encontrará ahora un cinturero? No. El dos de la guerra. Les parece que con esto descansan. No es la vencedora. Es la estatua de la libertad. ¿Ya ves que le falta un brazo? Acaba de rompersele al cariño. No, esta la ha roto antes. ¿Y qué? Eso lo prueban antes. ¿Usted dijo que es la vencedor? No. ¿Sí? ¿Y nadie? No, como es más de nuevo por todas partes. Es la estatua de la libertad. Es la estatua de la belleza. ¡Abo la belleza! Curios Dios en mí. Eso. Buena estatua de esta. La verdad. Siempre es aquí. Fuera de raras. Esa es la acción. Traiga, si no, yo. Este es todo lo que quieras decir. ¿Y cuando se ha dicho lo que quiero decir? Ya lo ves. Me insultaste. ¿Voy a demostrar? No tengo ganas de que me desguste. Es culpa. Quiero estar tranquila. No es tan tranquila. No es tan difícil que dejárme a su cariño. Quiero estar tranquilo. No, no quiero estar tranquila. Pero, ¿no? ¿Sabes que contigo no es posible? ¿Qué? No es posible que estemos tranquilos. Sí. Pero está fuera de nuestra voluntad. No es posible. Objetivamente. Esto es falta de tu maría, no es suficiente. A guardar que la ciudad no me sale aquí. ¡Más allá! Como el otro. No, esto no es un agracado. ¡No, no! No nos vamos a matar. Va a destruir la situación. En un casco de ovus. ¡Pero no me estalla! Pero un casco de ovus está. ¡No nos haya estallado ya! ¡De qué manera que ya no está allá! ¡Por que no seas! ¡Han roto el espejo! ¡Han roto el espejo! ¿Qué haces, mi pastor? Yo la tengo que ir a arreglarme las para pelearme. No voy a estar en el cielo, soy de los chico coseta. Más maltrato, ¿cómo se salió? ¡Han roto el espejo!